Muchas gracias a todas las personas que participaron hoy con nosotros en las mamografías. Les hacíamos una pregunta muy fácil y era nada más contestarla para participar. En pantalla vamos a tener entonces nuestro resultado, porque en realidad, primero los ganadores y luego los resultados. Felicidades a María de los Ángeles Jiménez Chan, a Lilian Barrantes Segura, a Luz María Campos Hernández, Yaira González Vargas y Laura Zanabria Maciz. Felicidades a ellas. Sí. Recuerden que ellas tuvieron que contestar al 9 de 05, 07, 07, 07, 07. Stop. Sí, una de las tres razones por las cuales usualmente pueden fallar en esto de realizarse la mamografía, y eran por motivos económicos, por lejanía de un centro de salud o por miedo. Bueno, muchas gracias, como decimos, a todos los que participaron y recordarles que mañana también tendremos mamografías para compartir con ustedes. Recuerden también que son cortesía de Scott Sprite, de 3M y el Hospital Metropolitano. Con eso nos vamos.